Yo, check it out, check, 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 check it out Yo, dale mierda a fecas Yo, check One, check, yo, yo, check Me dicen ribas y traigo lírica explosiva Escupo rimas, no escupo saliva A los envidiosos no les dejo salida Mejor se retire, no pueden perder la vida en un instante Esto yo lo hago desde antes Pa' que un par de ignorantes me quieran botar el plan Te falta mucho, en esto soy su cucho Nunca estoy dormido, siempre estoy bien trucho I got trouble on my mind Trouble on my mind So much trouble on my mind Dicen que estoy un poco loco de la cabeza Pero lo que por ahí digan no me interesa Con mucha destreza siempre caso a mi presa Y con franquezas expresa mi persona en esta mesa Entro al juego con un flow explosivo Un sonido y una pinta demasiado llamativo Estás advertido, no te quedes sorprendido Cuando saque el talento que tenía escondido La mente, vía de sabiduría es recipiente A nivel ascendente, es algo sorprendente Recibo información y la proceso inteligente Como computadora, mi cerebro es eficiente y preciso No hagas caso, me hizo de este aviso Para que no quedes con la cara en el piso Pa' que no quede con la cara en el piso Trouble on my mind I got trouble on my mind Trouble on my mind So much trouble on my mind Trouble on my mind I got trouble on my mind Trouble on my mind So much trouble on my mind Detesto tener que sonar arrogante Pero en esto del rap poseo un ego gigante Por eso mis palabras demuestran mucho aguante Porque algunos por ahí quieren que cuelgue los guantes Negativo, están equivocados y piensan que yo he parado Si apenas he comenzado, mejor hágase pa'l lado No se quede atravesado si no quiere quedar en el camino atropellado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!